¿Cómo encontrar mi lugar en la vida? ¿Cómo puedo aguantar esta soledad? Yo quiero escapar de este túnel Maldita seas por no dejarme vivir en paz Solo tengo soledad y sin ti no soy nada Eres como un sueño imposible de alcanzar Pero sigo siendo un pobre, un pobre que en su vida Que en su vida solo está Basta ya, no puedo vivir sin más Tengo que encontrar aquello que me deje más Basta ya, necesito tener donde llorar Alguien que pueda reclamar Esa parte mía que tan sola está Basta ya, mi soledad ¿Cómo encontrar esa luz en el camino? Y ese camino que me lleve hacia ti Eres la solución Mi familia con quien compartir Y mi sentimiento La prolongación de mi ser Basta ya, no puedo vivir sin más Tengo que encontrar aquello que me deje más Basta ya, necesito tener donde llorar Alguien que pueda reclamar Esa parte mía que tan sola está Basta ya, necesito tener donde llorar Basta ya, necesito tener donde llorar Mi soledad Mi soledad Mi soledad Si nunca, necesito tener donde llorar Llenar Mi soledad Mi soledad Llenar Mi soledad Mi soledad Y no tener donde llorar Alguien que pueda reclamar Esa parte mía que tan sola está Basta allá Mi soledad Mi soledad Basta allá Mi soledad